Estamos en la plaza de Cadereyta chicos ¿Cómo la ven? Hay para que se den una idea como es Cadereyta Arróchate los cinturones Porque aquí comienza Sergio Méndez Shazam, The Master of the Truth Hola amigos, buenos días, buenos días ¿Cómo amanecieron todos? Los saludo aquí desde Cadereyta, Nuevo León chicos Bueno, antes que, quiero mandar saludos a un buen amigo A la empresa de él Saludos para la raza que elabora en Estados Unidos En las 400 de Century Transport Y para el 1028 del Mickey Así es amigos Pues sí, hoy venimos a dejar al Ghoulin Aquí estamos en la plaza de Cadereyta chicos ¿Cómo la ven? Hay para que se den una idea como es Cadereyta Con su plaza de Cadereyta Con su plaza de Cadereyta Con su placita Entonces Hacen su desastre ahí ¿Verdad? Pues sí chicos Como les iba diciendo amigos Ayer fui a la Al Issste Allá en Monterrey En Nuevo León Me hicieron el telestudio Es curioso Nunca ves tú al doctor Si no lo hacen por medio de telestudio Es una pantalla grande Y ahí estás sentado Y te ves doctor Pero para eso el doctor ya tiene tus datos Tiene tus análisis Y toda la cosa Entonces el doctor le ordena Al doctor que me estaba atendiendo ahí Que me hicieran cuatro estudios más El estudio ¿Cómo se llama el estudio? Ay Dios santo El estudio Para cuando te van a operar A ver si estás apto O qué problemas tienes Para cualquier cosa De 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 la anestesia O X cosa ¿No? Entonces ayer hice El cardio Hice el examen de orina El 19 de Perdón El 9 de junio Me citaron por unos análisis Y el 12 de junio Hacer los otros análisis Sabemos Como la ven Y de ahí Me programan ya Para la cirugía Pues Válgame la redundancia Como dicen aquellos ¿Verdad? Pagar una clínica privada Les había dicho amigos Que Si contábamos con ese dinero Pero lo que no contamos Es Los 20 días De recuperación Y aparte de eso Iba a ser Este Iban a investigar Qué tipo de cáncer Si era el 1, 2, 3 O el 4 Entonces El tratamiento es carísimo Entonces Preferí mejor Hacernos en la clínica Hay muchos Silujanos muy buenos Y ya Sobre eso Pues ya Debes de Andar consumiendo El medicamento Que dan los hospitales Porque La verdad No sirve Entonces Gastar en el medicamento En el tratamiento Como la ven Aquí está El IMS Ya estamos aquí En la salida De De cadereita Señores Pues así es amigos Esperemos en Dios Que Bueno Tengo fe en Dios Y aparte de eso Déjenles cuento De que Ya estamos en el Pues Ya estamos Con más de 30 años Ya Ya estamos Muy avanzados Con la medicina Y entonces Créanme de que Cuando nos va a salir bien Esta cosa Nos va a salir bien Nos tiene que salir bien Todo Por el favor de Del más arriba ¿Verdad? Pues sí amigos Bueno Ya fui a A Dar una parte De Del volante Lo chistec De 29 Y el bastón Que compré Por ¿Cuál? 23 Que debe pagar el resto 23 Del mes que viene De junio Entonces va a ser El Unboxing De La chistec T29 El G29 Bueno amigos Dios me los bendiga Y como siempre Muy agradecido Con cada uno De ustedes Por Apoyar el canal Cualquier cosa Cualquier duda Déjenmelo abajo Debajo del video Debajo del video En los comentarios Y ya saben que contesto Un abrazo Su amigo Ven y participa Y se parte De nuestra familia Gracias por vernos Y recuerda comentar Suscríbete ya A través de Facebook Punto com Diagonal Shazam The Tracker Y en diferentes páginas De las redes sociales Shazam The Master Of The Track The Track